Este bus es bien particular, no este bus, este combi es bien particular, no debería trabajar, porque fijo en este asiento, está exactamente en el suelo, y en el suelo hay una abertura, hay una abertura, es que se puede mirar. Hay una abertura en la fuerza que puede mirar la pista, que está elevada en la parte del piso, porque esta parte está rota, o sea prácticamente estoy como medio suspendido, y este tipo de combis existen acá en Lima. Gracias por ver el video. Está abierto, está elevado, y está como que colgando, y hay un hueco, se puede ver la pista.